Son cinco meses que los ex empleados de la desaparecida DINPRES, compañía que publicaba diario hoy, no cobran sus liquidaciones. Es por eso que al momento buscan alternativas para obtener dinero que les permita cobrar sus acreencias. Los ex trabajadores esperan que se complete lo más pronto posible la venta de los bienes muebles de la empresa, aunque a su criterio consideran que la última reunión entre la liquidadora y la Junta Extraordinaria de Accionistas retrasaría el proceso. No se va a poder vender nada de eso a los precios que se van a subir. Y nosotros nos vamos alargando más, o sea, el tiempo se nos va. La superintendencia de compañías a través de la liquidadora, Edith Duque, aclara que la decisión adoptada es técnica, pues ofertas existen. El problema es que las mismas están por debajo del avalúo comercial establecido mediante un peritaje certificado. Un vehículo que puede estar valorado en 12 mil dólares me ofrecen 6 mil u 8 mil dólares. Entonces este margen menos que me están ofreciendo necesito manejarlo y justificarlo. Es por ello que ahora se busca determinar fecha para la subasta en donde se pondrán a la venta 6 vehículos, una furgoneta, una buseta, un camión y tres camionetas, así como 26 obras de arte donde destacan una de Gonzalo Endara Crown valorada en 217 mil 500 dólares y una de Osvaldo Guayasamín cuyo avalúo es de 110 mil dólares, cuadros que decoraban la oficina de Jaime Mantilla. El señor Mantilla decía que ya lo vendía, que estaba para pagarnos a nosotros los meses que nos adeudaba, era como 600 mil. Pero hasta la fecha de hoy no se han vendido esos cuadros, inclusive no tiene certificados. A la par, el mecanismo de venta directa continúa. En esta instancia, en cambio, se puede adquirir mobiliario de oficina, equipos de computación, centrales telefónicas y la rotativa. La cual también fue aprobada ya por la Junta la semana anterior. Pero hasta que la venta de los bienes se produzca, los perjudicados esperan que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social puedan devolverle las cesantías y fondos de reserva, aunque hasta el momento los resultados no han sido positivos. O sea, a la mayor parte no podemos retirar porque todavía está la deuda de parte de la empresa. Edimpres cerró sus operaciones en agosto de 2014, a criterio de las autoridades de control, debido a una mala administración y no a causa de la ley de comunicación, tal y como lo afirmó en su momento Jaime Mantilla. Alec Llanos, Ecuador TV